Cuando tienes una bodega privada con cámara de seguridad es porque hay mucho valor en ella. Aunque quizá no se invierte lo suficiente en el armario donde reposan las botellas. El estanque se inclina repentinamente y poco a poco las botellas van cayendo al suelo. Mientras tanto, el propietario se debate entre salvar su preciado vino y mancharse. La próxima vez tendrá que trabajar con un constructor de bodegas más fiable si quiere prevenir un posible ataque cardíaco. 11. En este otro vídeo, los trabajadores de una bodega siciliana luchan por salvar lo que queda de este depósito de vino tinto. La válvula se ha roto y toda la cosecha se escapa sin control. Es el peor tipo de accidente que puede ocurrir en un depósito de fermentación y detenerlo puede resultar muy peligroso. La piel tiene la capacidad de absorber alcohol, por lo que uno podría emborracharse con solo estar allí. Los empleados reportaron dolores de cabeza, mareos y temblores durante 24 horas. 10. En este vídeo, un camión lleno de leche desecha todo su contenido en un vertedero. El trabajo de procesar lácteos es algo muy delicado. Requiere toda una serie de pruebas químicas y biológicas que se realizan en todos y cada uno de los camiones. De hecho, un camión es la cantidad mínima que se puede analizar de manera eficiente. Por lo general, la leche se prueba en la granja y después en la planta, antes de su procesamiento. Una verdadera calamidad sería si un camión contaminado entra a una planta de procesamiento y la contamina. Entonces, toda la otra buena leche que ya se encuentra allí se echará a perder y habrá que tirar muchísima más, cerrar la planta, desinfectarla desde cero y hacer copias de seguridad de toda la cadena de suministro. Como dato curioso, la prueba final se hace en un laboratorio y es una persona tomando un sorbo. Al parecer existe una bacteria indetectable y totalmente inofensiva que no hace daño a nadie, pero hace que la leche sepa a cebolla. Y como es normal, nadie quiere beber leche de vaca con sabor a cebolla. 9. El incendio en el motor de este Boeing 747 sucedió mientras despegaba desde Hong Kong, dirección Dubái. Durante el despegue, el motor 1 excedió sus límites y se acabó incendiando. El avión tuvo que detener su ascenso y regresar al aeropuerto para sofocar el fuego. Resultó que la nave tenía sobrecarga. 8. Este es un superyate de lujo de 80 millones de dólares. Propiedad del príncipe saudí Turki bin Mohamed bin Fad al-Saul. El transatlántico de 1.415 toneladas y 70 metros de largo cuenta con 11 habitaciones para hasta 22 invitados con una tripulación de 18, una suite principal y un camarote VIP. Puede alcanzar velocidades de hasta 19 nudos, tiene jacuzzi y cine a bordo. También tiene un garaje interno para llevar juguetes más pequeños como motos de agua. El transatlántico de lujo estaba siendo remolcado fuera del agua para unas reparaciones en un astillero de Grecia cuando se volteó 45 grados y se cayó al agua. Un costoso accidente dejó al barco parcialmente sumergido. 7. Este tobogán de emergencia se activó dentro de la cabina en pleno. Los medios informaron que los pasajeros a bordo escucharon un silbido y vieron cómo el inflable se hacía cada vez más grande. El avión se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia y fue puesto fuera de servicio para reemplazar el tobogán. 6. Este avión estacionado en una base aérea de Bélgica fue alcanzado por otro F-16 de la misma base. Sucedió durante un trabajo de inspección, cuando un técnico activó por accidente el cañón automático M61 Vulcan de 20 milímetros que estaba cargado por error. Las balas alcanzaron a otro F-16 aparcado enfrente y penetraron al tanque de gasolina, lo que provocó una explosión y posterior incendio que dejó dos heridos leves. 5. Este accidente ocurrió en la provincia china de Hunan. El hombre sostiene un trozo de carne junto al tubo de escape de su vehículo, mientras otro en el asiento del conductor pisa repetidamente el acelerador. El experimento fracasó y un espeso humo comenzó a salir del motor con fugas de refrigerante rojo por el suelo. Lamborghini es una de las marcas de superdeportivos más poderosas del mundo, pero este hombre prefirió usar su vehículo para asar un cacho de carne. Según los medios, la tarifa de reparación puede alcanzar los 80.000 dólares. 4. Este accidente ocurrió en una central eléctrica de Holanda. Algunos creen que se debió a una falla del cable o al freno de carga. La grúa sostiene un rotor para una turbina de gas de 70 toneladas que vale 8 millones de dólares. El accidente es un claro ejemplo de por qué nunca hay que pasar por debajo de una carga levantada por una grúa. 3. Indian Railways estaba exportando a Mozambique su primer lote como parte de un pedido total de seis locomotoras y 90 vagones de pasajeros de acero inoxidable. Cuando el cable de la grúa se parte y una de estas locomotoras de 3.000 caballos se estrella contra el suelo, por suerte nadie resultó herido. 2. En 2003 el satélite meteorológico NOAA-19 se estrelló contra el suelo. La buena noticia es que aún no estaba en órbita. El accidente tuvo lugar en la fábrica de Lockheed Martin cuando el equipo fue a mover el satélite a otra sala. Este se descuajeringó entero y se rompió. Más tarde descubrieron que los 24 pernos que se suponía que lo mantenían en su lugar habían sido retirados por un técnico y la acción nunca fue documentada. Un error que costó 135 millones de euros. 1. En 2005 el submarino nuclear USS San Francisco se encontraba navegando a 30 nudos cuando se detuvo en seco. La tripulación fue lanzada por los aires y la mayoría de ellas sufrió alguna que otra lesión. Tras una inspección más profunda, se descubrió que habían topado con una montaña submarina. Las cartas de navegación utilizadas por la tripulación del barco no mostraron este monte que sobresalía del fondo del océano y el submarino se estrelló contra él de frente. Lo increíble es que a pesar de chocar con un objeto inamovible a más de 30 millas por hora, el San Francisco no se hundió ni experimentó un mal funcionamiento del reactor. Pudo moverse por sus propios medios de regreso al puerto en la isla de Guam. ¡Suscríbete al canal!